Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Santa Cruz, tierra de encanto y hospitalidad. Y por supuesto, de parte del programa Alegría de Mi Corazón, le hacemos llegar los cordiales saludos y felicitaciones por un aniversario más y por darnos las puertas abiertas de difundir el folclor de esta hermosa ciudad como es Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás, Madele? ¿Cómo estás, Franco? Siempre es un gusto compartir contigo el programa, también con cada uno de nuestros televidentes que nos siguen programa tras programa en esto que es Alegría de Mi Corazón, Mes del Amor, Mes del Estudiante, Mes de Santa Cruz. Y felicidades Santa Cruz, nos queda decirnos, nos sentimos muy contentos de que estemos cumpliendo un aniversario más en esta linda tierra. Exactamente, Madeleine, y vaya cordial saludo también para todos los cruceños que se encuentran en otro departamento como también fuera de nuestra frontera. Y nosotros de esta manera te llevamos un programa más a través de Avia y A la Televisión. Y para ello vamos a agradecer a todos aquellos que ponen la confianza en Alegría de Mi Corazón, tal es el caso de Frica Sería Doña Hilda, un pedacito de la paz, un pedacito de la gastronomía paseña acá en Santa Cruz de la Sierra. Y para más información, en pie de pantalla aparece el número al cual puedes estar en contacto con ello y así para que vaya y deguste toda la gastronomía paseña acá en Santa Cruz. Frica Sería Doña Hilda. Así es, Franco, también tenemos que agradecer a Bordados y Sublimado, Imagine, vistiendo a los mejores, si quieres vestir a tu fraternidad, conjunto, quizás a tu agrupación musical, no tienes que irte y dirigirte a Imagine, vistiendo a los mejores, siempre de la mano de Cristian Rojas. Ya lo saben, Imagine, como siempre apoyando al programa y en pie de pantalla también aparece el número al cual puedes estar en contacto. De esta manera, nosotros te damos la cordial bienvenida. Alegría de mi corazón a través de las redes sociales y por supuesto también a viajar la televisión. Y para ello ya tenemos todo el material para compartir con cada uno de ustedes, Madeleine. Gracias, Franco. Estuvimos presentes en diferentes aniversarios, actividades como cada fin de semana y este fin de semana es su aniversario, el bloque Amistad Sin Fronteras de la señora Ligimani. Veamos. Veamos. ¡Vito! 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 ¡Verdad! 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 Cariñito, aunque no tengo mucha plaza, porque espesor, cariñito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y a todo lo que es folclore nacional. Qué bueno, coméntenos, antes de hacer esta invitación, ¿usted bailaba quizás, no sé, en algún acontecimiento, lo que es la danza folclórica, sabiendo que tenemos una variedad en cuanto al ritmo? La verdad es más el gusto y el placer de tener lo que es la diversidad de folclore. Me gusta, no he bailado, pero he tenido muchas oportunidades. Como le digo, he recibido invitaciones de muchas fraternidades, lo que es transporte liviano y transporte pesado. Entonces, es en ese caso que hay existencia de ese amigo, que no hay cómo decirle, ¿no? Entonces yo siempre estoy apoyándolo en diferentes recepciones, eventos, ya sea con las fraternidades livianas y pesadas. Y es ahí que el amigo Guillermo y Rodrigo fueron los que casi nos obligaron a ser parte de los Tauros. Pero lo más importante de todo esto es que está presente en estas actividades folclóricas y seguramente aquí para adelante se va involucrando en lo que es la danza. Sabemos que la danza de nuestra amada Bolivia trasciende frontera. Comentando esta poca experiencia que ha tenido, más que todo a la gente, a la gente joven, seguramente más que todo los consejos para todos ellos, que levantemos en alto el folclor nacional. Sí, así es, querido Franco. La verdad, yo estoy agradecido no solamente con el tema del trabajo del cual realizo con los folcloristas. Como les digo, más que clientes son para mí unos amigos, unos amigos a los que yo siempre he querido, he tratado con respeto. Y gracias a ellos conozco más de la diversidad del folclore, no solamente de danzas pesadas, la cual he sido invitado a bailar, inclusive con la fraternidad Lufrucani, con el señor Javier. Entonces, muchas fraternidades en las cuales yo estoy involucrado por el tema de mi trabajo. Entonces, para mí es una alegría. Y es un consejo que no solamente a los jóvenes, porque hay muchas fraternidades, en especial las livianas, que dan oportunidades a niños. Y es lo bueno eso porque hay que estar pendiente, no solamente en lo que son las fiestas de los grandes, sino desde pequeños inculcar todo lo que es la cultura, las danzas y todo lo que es referente al folclore boliviano, que es muy amplio, es muy amplio. No nos alcanzaría la verdad una entrevista para hablar de todo eso. Entonces, me alegra mucho la verdad la confianza que ha puesto en mí la familia folclorista, a la empresa Imagina, a Cristian Rojas, y a todos los que conformamos esta empresa. Como te digo, mediante eso nosotros estamos inmersos y llenos de cultura, digamos, porque siempre estamos apoyando al folclore. Así es. De esta manera estamos acá, en este espacio folclorista de corazón. Y por supuesto, para nosotros también es un honor, un gusto que Imagina forme parte del programa Alegría de mi corazón y más propiamente a través de la producción de Avia y a la televisión. Cristian, seguramente de aquí para adelante lo vamos a ver en diferentes actividades y más que todo también Imagina yendo a diferentes departamentos. Sí, la verdad es que no solamente queremos que crezca en Santa Cruz. Trabajo con fraternidades, trabajo con grupos folclóricos. Recientemente hicimos un trabajo para Guatina, para sus 45 años. ¡Qué bien! Entonces, grupos así de renombre han sido parte ya de nuestra empresa. Entonces, es una alegría para mí, es una alegría para lo que es la familia Imagina seguir avanzando, seguir avanzando. Y como le digo, ¿no? Todo tiene... Su límite y sus pasos más que todo, ¿no? Sus pasos más que todo, de a poco, pero... Exactamente. Aquí trabajando duro. Así es. Bueno, Cristian, un gusto y un honor, como le decía, en este espacio conocer más a Cristian Roja, en este espacio Folclorista de Corazón, y más que todo apoyando al programa Alegría de mi corazón. Ya en la parte final, su respectivo saludo a través de Avia y a la televisión a nivel nacional. Bueno, querido Franco, como le digo, muchas gracias. Muchas gracias al programa, muchas gracias a Avia Yala. Agradecido no solamente con Dios, sino con toda la familia folclorista. La verdad, sin ellos no es nadie, pues, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Un saludo. La verdad, no terminaría de saludar a todos, porque tengo muchos amigos folcloristas, en diferentes fraternidades, como le digo, he sido invitado en muchas, entonces, nombrarlos, después vienen los reclamos. Sí, ¿no? Entonces, un abrazo enorme de parte de Imágenes, un saludo cordial a todos, y a seguir disfrutando, y a seguir haciendo conocer al mundo lo que es el folclore, que es lo importante. Exactamente. Felicito, Franco, por el tema de la invitación, por el tema de seguir mostrando lo que es la cultura a nivel nacional, y también a nivel internacional, que es lo importante, pues, ¿no? Muchas gracias, Franco. No, gracias a usted, estimado Cristian, por supuesto, aquí en este espacio folclorista de corazón, formando parte de lo que es el bloque siempre Tauro, de la Platernidad Central Aroma. Esto fue Folclorista de corazón, para todos nuestros grandes amigos de Alegría de mi corazón. Y así, de esta manera, estuvimos conociendo al folclorista de corazón de esta semana. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero no se muevan, que aún hay más de Alegría de mi corazón. Bueno, mis amigos, de Alegría de mi corazón, es momento de ponerle más ritmo al programa. Así es, Franco, y seguimos con este homenaje a Santa Cruz. Nos vamos con este hermoso tema en el ritmo de Taquirari, interpretado por Eleonora Carlona, Leyendas de mi Tierra. Las leyendas de mi Tierra no debemos olvidar, que son un gran legado de la tradición oral. Contale a tus hijos, contale a tus nietos, que sigan la cadena viajando en el tiempo. Cuidado que te atrape el carretón de la otra vida, deja la borrachera, va buscando almas perdidas. Encuentra la leyenda, si no se seca un borichi, no te des un chapuzón, porque ahí vive el kichi. El guapo con su canto, más parece que es un llanto, si lo oyes por las noches, te causará un espanto. El guapo con su canto, más parece que es un llanto, si lo oyes por las noches, te causará un espanto. ¡Vamos, vamos! Eleonora Carlona, la voz del sentimiento. Y presos del dolor, de un abrazo interminable, diseñaron su amor, el vivos y en Otacú, y el mojón con cara, fue tallado por amor, esperando a su amada, con la que se estafó, va haciendo travesuras, un duende juguetón, encantando a los niños, va asustando a un montón. Y una viudita por las noches, con su porte elegante, enloquece a los donantes, los asusta al instante. Y una viudita por las noches, con su porte elegante, enloquece a los donantes, nos asusta al instante. El hichi, el duende, la viudita y el guajojo, el carretón de la otra vida, el mojón con cara, el vivos y en Otacú, son leyendas de mi tierra, mi santa cruz de la sierra. El guajojo, su canto, más parece que soñando, si lo oyes por las noches, te causará un espanto. El guajojo, con su canto, más parece que soñando, si lo oyes por las noches, te causará un espanto. Si lo oyes por las noches, te causará un espanto. Si lo oyes por las noches, te causará un espanto. Y de esa manera hemos unido Bolivia a través del folclor nacional desde Santa Cruz de la Sierra. Y para ello queremos hacer llegar nuevamente la mil felicitaciones a cada uno de los cruceños, acá en esta hermosa tierra, la ciudad de Los Anillos. Y para ellos también a nuestros grandes hermanos cruceños que se encuentran en otro departamento, como también fuera de nuestra frontera, llegando a la parte final, Madeleine. Así es, Franco, tenemos que dar el agradecimiento especial a cada una de las empresas que pone la confianza en el equipo de alegría de mi corazón, tal es el caso de la fricacería Doña Hilda. Un pedacito de La Paz aquí en Santa Cruz, si quieres probar lo mejor en gastronomía boliviana, tienes que pasar por fricacería Doña Hilda. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Y para ello también queremos agradecer a Imagine, como siempre, vistiendo a lo mejor, ya lo saben, para todos aquellos que quieran vestirse con lo que es en cuanto a polera, camisa, embordado y sublimado, ya lo saben, Imagine. En pie de pantalla aparece el número al cual puede estar en contacto. Y bueno, mis amigos de Alegría de mi corazón, una vez más, hacerles recuerdo del concurso que constantemente hacemos cada día viernes a través de la página de Alegría de mi corazón. Y para ello, gracias a fricacería Doña Hilda. Gracias, Franco. Estén atentos a la página del Facebook, denle me gusta y estaremos lanzando las diferentes preguntas y de ahí escogeremos cuatro ganadores. Este concurso es para la ciudad de Santa Cruz para que tengan un vale a cualquier plato de la gastronomía boliviana que ofrecen en fricacería Doña Hilda. Ya lo saben, a través de la página Alegría de mi corazón. Bueno, mis amigos, nos vamos. Nos reencontramos de un próximo programa, una vez más, uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Hasta el próximo programa. Es mi amor y de nadie más La joya más hermosa Eres tú, mi amor La prenda más querida Eres tú, mi amor Pedacito de mi vida La alegría de mi corazón La prenda más querida Eres tú, mi amor